Ey yo, sigo siendo el mismo terco, ya se la saben representando los frenos bien machin, a la verga locos, sobre Simón regrese, póngase verga el mismo terco otra vez, sigo en el juego pero Simón regrese, póngase verga el mismo terco otra vez, sigo en el juego Padre nuestro, que te encuentras en los cielos, santificado bendito sea tu reino, camino por la calle sin miedo y sin dinero, un hermano me dijo Al que le toca, le toca, usted póngase macizo, truena cartucho en el aire, en la pinche va la flota Mi mente está en la calle y no existen las derrotas, en mis venas corriendo sangre fría Escupé hacia el cielo y miré hacia arriba en la cara, nunca me cayó saliva, hoy le salgo de frente y miro mi camino En un hombro el diablo pidiéndome desmadre, susurrándome al oído En el otro un ángel diciendo que le pare y que siempre está conmigo Cuando salgo de la casa se me clavan las vecinas, no falta la habladora de que consume drogas allá en la esquina De que consume drogas allá en la esquina Simón regrese, póngase verga el mismo terco otra vez Sigo en el juego Pero Simón regrese Póngase verga el mismo terco otra vez Sigo en el juego Dos, tres están guachando, mi sistema está alterado Tengo mente pa' la guerra, sigo loco y borracho Y mi barrio no lo he olvidado, me sigue valiendo verga Plomo de mi boca, pues sangrado ya te encuentras Ponte en mis zapatos pa' que veas que de a de veras Pinche soldado sigue rompiendo la regla Tatuaje de calavera, nos encanta la loquera Si cruzaste esta raya yo te mando pa'l infierno Un chingo de pecados que me queman ya por dentro Procicula el veneno, mi barrio underside Vida loca hasta el final No tiro mucho rollo pues la cosa es legal Todos mis locos delincuentes Tienen deseos de matar a un chapete Cuando pases por los frenos ponte tu chaque por allá anda la muerte Nadie perdona así que póngase atento Me gusta este pinche ambiente Haciendo las tranzas me entiendes pendejete Me entiendes pendejete Simón regrese Póngase verga el mismo terco otra vez Sigo en el juego Pero Simón regrese Póngase verga el mismo terco otra vez Sigo en el juego Sobres locos Seguimos en el juego Y no le paramos El pelón Loco Willy Omar Tuk Los Tedis El pinche Dino Dos tres locos de los frenos El Chuyito Un Dersay Ocho dos uno Representando locos Órale Pónganse verga Les aparece el diablo Un Dersay Un Dersay